¡Suscríbete! Sírvale un whisky mientras ¡Ay, corte! Entramos en China Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Pasear locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Estepas lo que siento Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorado Y qué bien Y qué bien me hace amarecer Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que sin naufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos sólo me alimente Y que despierte del sueño profundo Sólo para verte Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Una vez más Y qué bien Y qué bien me hace amarte Y así empezamos Y la negra sosa Está acá el whisky Bienvenidos a todos No rompamos el clima de amor Perdón El amor está en el aire Estamos todos enamorados Es un honor realmente poder participar De chocar Yo hago clases de canto Claro, recuerde que hacemos canje Luego de los... Yo la imito No me está... Luego de los cursos de oratoria De articulación y vocalización Que realizamos junto con Jorge Este... Yo los domingos tomo clases de canto Con Coqui Ramírez Usted va un poquito quedada, Marisa Con respecto al canto Pero lo importante es su voz De canto Hablada Ya me dijiste, Coqui querida Que me sale muy bien Mercedes Sosa Y Patricia Sosa Todo lo que es el socerío, ¿no? Y la cantina No vas a entender Cuando me voy a llorar Nunca me sentí tan... Llegan mensajes al 351-859-0858 Mensajes de amor y desamor Sí, Jorge Aquí dice Coqui me deja sin aliento Cada vez más excelsa tu voz Qué placer va a ser Cortar las papas Escuchándote a la mañana Y viendo aquí Jorge Te vas a Alfonso La negra Hagamos un trío Tú Yo Y toda la vida A ver, Marisa ¿Cómo practicamos? Contenta Su pequeña huella Un octavo más arriba, Marisa Es un indio chapale Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué nos dice la gente a través de sus mensajes? Estoy enamorado Ah Tu amor me hace grande, Coqui El amor está en el aire Los besos Color piel Y los mensajes de la gente Marisa Si el amor De Jorge No te aprieta Es que no es De tu talla Gracias a Chilo El personal de limpieza Dice Quiero mojar la mopa Mientras escucho a Coqui ¿Sabes que estás enamorado? Sí Cuando no quieres dormir por la noche Porque tu vida real supera tus sueños El gran Juan Gabriel Mira mi soledad Te extraño y lloro Toda la vida Toda la vida Te voy a pegar Ay, la púa, chiquita Estábamos disfrutando Tenemos un grave problema con el musicalizador Que lo sepa el señor Que lo sepa el señor Hay que renovar la púa Mi táctica es mirarte Aprender como sos Quererte como sos Mi táctica es hablarte y escucharte Construir con palabras un puente indestructible Mi táctica Es quedarme en tu recuerdo No sé cómo ni sé con qué pretexto Pero quedarme en vos Su saldo Su saldo es insuficiente para llamar mi atención Todos esperando el pico de la pandemia Y yo esperando un pico de la pandemia Con la anuencia de Coqui voy a dedicarle este poema a Marisa Dice Eufralio Eufralio Eufralio, querido, tanto tiempo 65 años Un purrete Movete chiquita Movete Sácate esa timidez Fijate, estoy hecho un demonio Nadie Me para esta vez Subete chiquita, subite Subite a mi ritmo feroz Cuídate, estoy hecho un demonio Y la culpable Soba Besos a Pipo Recuerdan a Pipo, al alumnito Está bien la cinta Está con un poquito de peso Anda bien en el curso Anda bien en el curso No sabemos si en sus clases de gimnasia Le va tan bien Aquí en el curso le va muy bien, por suerte Que angelitos Ni que nada Usted sueña conmigo el punto Hola, buenas tardes Por más sol que haiga en el mundo brillando, Marisa Mi corazón en la oscuridad está, si no estás, a mi lado Lo importante es el suspiro, ¿no? Hola Tú y yo a la fiesta Tú y yo Oh, oh Toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Oh Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós El silencio Pipo les manda un saludo y dicen No sé a qué les suena a ustedes ¿Por qué el nene ¿Por qué el nene tiene el teléfono de Cato? Porque le estoy dando clases de canto, Marisa Pipo Dice, les queda poco Me dio miedo No nos digas eso Pipo Porque para nosotros que estamos entrados en años Yo soy del grupo de riesgo, Coqui Acabo de tener un microinfarto No sabemos si es laboral o de vida Servile whisky con hielo, por favor A tope A tope Hola, buenas tardes Marisa A tu manera es complicado En una bici que te lleve a todos lados Y andar comprando huevo en otro lado A tu manera es complicado ¿Cuánto me haces el cartón de huevo, Diego? Porque no le estoy consiguiendo buen precio en el barrio Sí, te toca a vos, Marisa De repente un día Ya sabía que no llegué Todo empieza Ya sabía que era una No me haces el cartón de huevo en el barrio No la arreglar con eso, por favor No la arreglar con eso Porque voy a cruzar el vídeo de un solo plazo No, Laura no Le voy a dar un... A este pibe yo les voy a enseñar cuántos pares son los botines Estamos al aire, Marisa ¿Sabés qué, querido? Cuando vos fuiste yo ya fui bien y veinticinco veces No te quedes... No te pases al pato estando bien en el saguán Guarda la plata De repente Un día Todo empieza a tomar sentido Van encajando las piezas del rompecabezas Y vas entendiendo el sentido De la seriedad del pasado La púa Este chiquito Me tiene harta Hola, buenas tardes Marisa ¿Cómo? Cántame algo Porque tus cantos me vuelven loco Bueno, Marisa Fue solamente una expresión No era buena Marisa Marisa, bella Marisa Recién termino de hacer dos baldes de pururú Venite a casa Así ves las cincuenta sombras de Carlitos Tomás Te olvidaste la rima Sí, bátela Qué lindo Marisa Qué lindo Tus cantos Qué lindo Si te hace falta el micrófono Ya voy para allá Debe ser sonidista, ¿no? Coqui, creo que eres la mujer de mi vida Lástima que ese corazón está ocupado Porque yo tengo toda la plata del alquilar Para ocupar esa casita Vamos a respirar profundo Estamos haciendo un curso de Meditación Y mensajes a sur Cuida Jorge Se le Se rela Empezamos con este curso justamente Para que Jorge pueda retener sus espíritus Hay que levantar los brazos Habla y exhala No Respiramos En tres tiempos Llegan y llegan Y no dejan de llegar Los mensajes De la gente que se apersona En este hilo rojo del amor Que es el siestero Uricuqui Loca mané Ya no eres mío Y eso lo voy a respetar Pero voy a saltar Porque habla de mí Esa sucia con la cual estás ¿Quién la juna es atrevida? Mala gente, porquería Contale quién te enseña a gozar En una cama Que la juna no es la dueña Si jamás sufriste por ella No sabes cómo llorabas Y a escondidas me buscabas Tengo hambre Tengo hambre Y lo que me quiero comer Hace días no me habla Nos vamos Marisa No Sí, yo me voy Bueno, entonces cárganme el caramacoque Y este bidoncito de cinco litros Que traje Ha sido un placer Marisa Elisondo Un placer en uno Usted chiquita Empieza a ubicarse Con la púbola Gracias a todos los docentes Por estar del otro lado Los pasajeros allí De los taxis Los remis Tú en tu casa Caminando por la calle Déjala, déjala Déjala, déjala Déjala, déjala Esto ha sido el citero De Fernet con copia Déjala, déjala 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 No, no, te en pedo Déjala, déjala Marisa, por favor Déjala porque es papelón Luego de la noche No, no, déjala Te dije que Dame un güey Ya Marisa, por favor Ahí eres hijo Miraste todo Miraste todo Mirá 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 Mirá